El agua es vida, salud y alegría, el agua es bienestar, el agua es un tesoro vital, el agua es nuestra, cuidémosla. El agua es vida, no la malgastes. Protejamos los bosques de nuestras cuencas en ríos y quebradas, porque sin árboles no hay agua y sin agua no hay vida. Aguas y aguas, nuestra empresa.